¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para el día 2 de enero de este Hexaclone Estados Unidos edición All Star. Porque ahí los dos equipos lucharán nuevamente para ganar un grandioso beneficio. Porque el día de hoy venimos de una batalla donde estos dos equipos jugaron para definir a las 5 mujeres que iban a estar presentes en los 10 mejores. Así que por lo tanto la competencia que se dio el día de hoy fue el juego por la eliminación. Donde aquí una integrante mujer iba a salir de la competencia sí o sí. Y la que estaba esperando rival era nada menos que Viviana Michelle del equipo de famosos. Porque esta famosa el día viernes pasó a quedar sentenciada para este encuentro. Así que por lo tanto ella esperaba ver contra quién se enfrentaría en esta batalla. Donde aquí rojos y azules pusieron su máxima capacidad para ganar el encuentro. Pero solamente un equipo fue el ganador y este equipo fue el equipo de famosos. Si mis amigos como vieron bien el equipo rojo el día de hoy ganó la competencia de esta permanencia. Y gracias a esto mandaron a una contendiente al duelo contra su compañera Viviana. Donde aquí pasó a Ana Parra. Donde finalmente ellas dos se iban a enfrentar en un duelo decisivo para ver quién ganaba esta competencia. Y se integrarían a la semana final. Así que por lo tanto esta competencia se dio amigos y amigas. Pero aquí vimos un desenlace triste en esta competencia. Porque aquí Ana Parra no pudo participar porque tuvo una lesión en ese circuito. Y por lo tanto tuvo que abandonar otra vez en este reality por otra lesión que sufrió ella. Pues ya era la segunda ocasión que pasaba así en este tipo de formatos. Así que Ana Parra se fue de la competencia por lesión. Donde Viviana Michelle se quedó en este encuentro. Para así seguir buscando ese campeonato para llevárselo por fin. Así que por lo tanto ya con la despedida de Ana Parra se formaban a cinco mujeres. Y dos de ellas ya estaban salvadas desde el principio. Que eran Yamilet y Katerin. Y solamente faltaban tres mujeres. Y como vieron bien estas tres mujeres son Nona González, Viviana Michelle y Denise Novoa. La única mujer del equipo azul que estará presente en estos diez grandes. Así que por lo tanto amigos y amigas. El capítulo del día de hoy así terminó con la batalla. Con la salida de Ana Parra y con la victoria de Viviana Michelle. Y ya con esto como se mencionó. Las cinco mujeres ya están listas para estar en la ronda final. Que son Katerin, Denise Novoa, Yamilet Peña, Viviana Michelle y Nona González. Así que por lo tanto ellas son las cinco mujeres que estarán presentes muy pronto en la competencia final. Y solamente falta esperar a los cinco hombres que estarán presentes ahí también. Pero en esta competencia que se va a dar el día de mañana. Va a ser muy crucial el porcentaje en todos los hombres ahora. Porque a partir del día lunes hasta el juego de la eliminación. Deben que salir con su máximo potencial todos los hombres que quedan en la competencia. Para así generar buenos puntos en estas rondas. Y abandonar así el puesto de la eliminación. Y por lo tanto amigos en esta competencia que se va a dar. No conocemos al 100% por qué estarán jugando estos dos equipos. Porque Frederic no lo anunció en esta ocasión. Pero muy posible amigos se dé mañana un gran beneficio por algo. O sea la gran villa para todos los competidores que están ahí presentes. Y ahorita si se da a la villa el día de mañana. Conocemos bien que el equipo rojo la tiene en su poder. Porque ellos fueron los afortunados de haber conseguido la anteriormente. Así que por lo tanto si esta villa se pone en juego el día de mañana. Este equipo rojo va a defenderla a toda costa. Porque no va a permitir que el equipo azul se las quiten en este día. Y sobre todo ellos saben muy bien que el equipo de contendientes tienen ahorita los ánimos muy abajo. Porque perdieron a una mujer en sus elementos. Y esto lo van a aprovechar muy bien todos los integrantes de la familia roja. Para poder llevarse el encuentro el día de mañana. Porque ahí tendrán mayoría en mujeres. Porque serán cuatro contra solamente una mujer del equipo azul que es Denise Novoa. Mientras tanto el equipo azul también buscará ganar el encuentro. A pesar de que vendrán con los ánimos bajos por la despedida y la partida de su gran amiga Ana Parra. Pero aún así en el capítulo que tendremos el día de mañana. No los van a detener para nada. Porque también ellos querrán llevarse la gloria de este segundo encuentro del 2023. Así que por lo tanto como les mencioné. No conocemos al 100% que competencia se va a poner ahí. Ni tampoco conocemos al equipo que puede ganar la gloria. Pero según los datos filtrados de los rumores que circulan en las redes sociales. Se comenta que puede ser la victoria posiblemente para el equipo rojo en esta ocasión. Porque como les mencioné ahí tendrán mayoría de mujeres. Y esto va a hacer que Denise Novoa se presione más y se canse demasiado para los encuentros. Así que por esta razón se menciona que puede quedar en el equipo rojo la victoria el día de mañana. Así que vamos a ver si el equipo rojo es el vencedor de ese encuentro. O el equipo azul gana el desafío. Pero no te preocupes amigo y amiga. Cuando se mencione por qué se jugará y qué equipo ganará la gloria. Yo te lo voy a traer rápidamente en este canal. Para que estés enterada o enterado de lo que va a suceder muy pronto. Así que ponte atento o atenta a este canal. Ahora bien díganme qué les pareció la partida de Anaparra. Y con esto amigos. ¿Qué te parecen las 5 finalistas que estarán presentes en el juego final? Y por último. ¿Crees que Denise Novoa podrá llegar más lejos en la competencia? ¿O crees que ella quedará en el camino y no llegará a la gran final? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir. Te despido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!